Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, señoras y señores, estamos de vuelta en Battlefield 1. La partida está a punto de comenzar. Aquí hay un tipo muy sospechoso con nivel 30 y muchos números y 155 de ping que puede oler a cheto. Solo por ver esto ya me huele a cheto, porque es lo típico que suelen hacer. La partida está a puntito de comenzar. Si la gente le da el red y voy a intentar chiter o no, te están diciendo... ¡Uh! Cheto. Ya está. O sea, fijaos. Me he metido a un server y está a punto de empezar la partida y está a punto de hacer un cheto. Madre mía. Madre mía. ¡Que se viene el cheto! ¡Que se viene el cheto! Ya verás tú. Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta mal, people. Voy a dejar el cheto en activo. Hemos tomado el objetivo, Foxtrot. Vamos a abrirnos por el flanco. ¡Vuele a cheto! ¡Vuele a cheto! ¡No! ¡Vuele a cheto! ¡Vuele a cheto! ¡Vuele a cheto! ¡Hemos tomado! Me estoy intentando mantener aquí yo solo ¡No! Y me he movido justo un poquito Y me mata el gas Me mata el sospechoso Que está apuntando ahí otra vez de la pared En fin Bueno, me he marcado yo una buena ronda ahí Una ronda típica de San Tyson TV ¡Potiquín! ¡Cózase eso! ¡Cózase eso! ¡Gracias! ¡Saltado! ¡Granada! ¡Un lado! ¡La puta granada me ha frotado a mi obra! A ver si conseguimos abrir un hueco para algún sitio ¡Nos quitan delta! ¡Ojo, eh! ¡Tome! ¡Un botiquín! ¡Muchísimas gracias! ¡A hyper hotel! ¡Muchísimas gracias! ¡No! ¡Muchísimas gracias! No hay médico cerca, no va a venir el médico, tengo que intentar cruzar, que está en el mismo edificio que yo. ¡Mierda! ¡Buah! No sé por qué los héroes europeos están ni uno de chinos, tío. Otro. Los héroes estos son de un clan de cheto chinos, ¿vale? Que no sepáis todos. joder no voy a volver a salir ahí no hay médicos y estamos arrinconados entre tanques infantil y todo el rollo por lo menos sigo dañando al tanque vale, me he cargado el tanque pero entra por la puta ventana joder, que esto no es para decir 5, macho tome un botiquín lanzando granada joder, cuanta gente, tío cuanta puta gente hay, eh no, no te mueras ahora joder, ahí va no 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 me he dado cuenta cuando me he puesto encima de la granada ese es un normal no me he dado cuenta cuando me he puesto encima está ese puto edificio lleno de malos por detrás y no ¡Suscríbete! Mierda Tanto jugar a Warzone Yo tengo una cosa Que cada vez que le voy a dar la tecla de tumbarme Leseando la tecla de tumbarme en Warzone Y no a la de Battlefield ¿Vale? Eso es un error garrafal que estoy cometiendo yo también usa el botiquín hemos tomado el objetivo y ahí va un botiquín joder macho no te disparan por todas partes i mean bote quieto ya Vale, bien ¡Toma, hostia! ¡Qué susto más que hagas, tío! ¡Uh, el pavo este! ¡Cómo te has girado y a disparar! ¿Cómo se ha girado y a disparar el Q? Debe ser que tienes mucho ping No, por lo menos, mínimo Y tiene 17 de ping Sorprendente, giro de muñeca Pero vaya, no... Dio una puntuación normal, chaval Vaya Vaya Dos tipos escondiditos debajo del puentecito Me encantan, me encantan los tontos de mi patrulla, ¿vale? ¿Has perdido el objetivo, Foxtrot? Hemos perdido el objetivo, Bravo Vamos por la mitad y llevamos ventaja Un botiquín, ¡tenga! ¿Cómo no le da ni una, tío? ¡Usa el botiquín! ¡Hermosote! ¡Hora de un cambio de planes, el mítico Zegrigote! ¡Vamos a coger el mítico Zegrigote! ¡Joder, el puto tanque, tío! Y justo tiene que pillar disparando por donde voy La gente no sabe bombardearlo, macho No, justo, tío ¡Que nadie ataca al tanque, tío! ¿No le tiran granadas? Tan difícil es que a alguien le tire granadas al puto tanque, macho ¿Ve? ¿Ya se está empezando a echar para atrás? ¿Unas granaditas? ¡Jame salir! ¡Vaya en la casa, tío! ¡Está rota! Llevo una racha mala ahora mismo Necesito... Aparte que tengo una patrulla patética Porque mi patrulla es patética Necesito infiltrarme, tío ¡Joder! ¡Sorba a tener una patrulla! ¡ hazır! ¡No! ¡Sorba a terifer! ¡Vaya en la 1988 ¡Porteador! ¡Porteador! ¡No! ¡Porteador! ¡imeteta queremos experimentar! ¡Suscríbete! ¡No habla nada! ¡Atención! ¡Me quedo sin balas de nada! ¡Me cago en la leche! ¡Me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas! ¡No puede ser! ¡37 aquí le llamamos! ¡No va mal! ¡Joder! ¡Guarra asqueroso! ¡Estamos perdiendo el objetivo Delta! ¡Joder! 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 ¡Bien! ¡Incinera del culete! ¡Vaya racha! ¡Vaya racha! ¡Vaya racha! ¡Vaya racha de suerte tú! ¡Vaya racha! ¡Vaya racha de suerte! ¡Joder! 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 Pero por qué se esconden, tío Por qué se tumban en el suelo Por qué son tan guarros Me estoy encontrando a todos los putos guarros del mapa, tío Van a venir desde alfa Y son muchos, ¿eh? Vamos a volver al Farquhar Porque, mira, tiene más precisión O el Howell Vamos a coger el Howell Que hace mucho no juego Hemos perdido el objetivo, Charlie ¡Ahí va un botequín! Vaya tiny macho Hemos tomado el objetivo Foxtrot Vaya tiny macho Es una cosa emocionante, ¿eh? El equipo enemigo no se rinde Este no ¡Dame un chiquitín! Va siendo hora de la venganza ¡Sí! 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 ¡Ah! perdiendo el objetivo me lo petan me cago en la puta que se me ha quedado asomando un morro macho me cojo ya un tanque y me sale uno por la izquierda otro por la derecha el tren en medio genial madre mía la mala suerte que tengo yo con los vehículos últimamente tío joder la gente es oportuna a mano poder no he podido dejar de disfrutar aquí de los vehículos pues no hemos tomado el objetivo una granada de mi parte joder justo se me cruza con la escopeta de los cojones se va a acabar la partida la partida la vamos a ganar 48-23 podría haber sido más bonito tal vez pero este es el caos de Amiens Battlefield 1 espero que os haya gustado si es así dejar vuestro like y hasta la próxima amén Gracias.